¡Ajá! Ahí está la gente que se va a ser así de rico Arriba la mano, arriba la mano Que suena, que suena, que suena la matita, que suena la matita Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso que rico! Oye, mira, mira, mira Moviendo potito, moviendo potito, moviendo potito, moviendo potito, 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 potito Así, así, así me gusta a mí Así, así, así se usa a mí Sin las producciones Esta es otra brindicia Aquí está, luego, 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 luego Otra creación de la maestratura y el perigoso ¡Ajá! ¡Todo como el perigoso! ¡Qué feliz me siento al tener la dicha de estar junto a ti, mi amor! Me alegra esta vida y me llenas el alma Y yo me alegra que todo en tu tiempo Todo es felicidad Viviremos juntos por toda la vida Nada nos lo pagará Que Dios bendiga todo este cariño hasta la eternidad Viva nuestro amor, viva para siempre Unidos hasta el final Yo seré para ti, yo seré para ti Tu fiel y sincero amor Porque estamos recorriendo todo el Perú Son todos mil Vamos Julio Que feliz me siento al tener la dicha de estar junto a ti mi amor Me alegra esta vida, me llena sin alma, todo es felicidad Queremos juntos por toda la vida, nada nos separará Que Dios bendiga todo este cariño hasta la eternidad Que Dios bendiga todo este cariño hasta la eternidad Viva nuestro amor, viva para siempre Unidos hasta el final Yo seré para mí, yo seré para ti Tu fiel y sincero amor Cierro broncones Que Dios bendiga todo este cariño hasta la eternidad Viva nuestro amor, viva para siempre Unidos hasta el final Tú seré para mí, yo seré para ti Tu fiel y sincero amor